Música Soy Richard Serrano, soy venezolano, ahora estoy viviendo en la preciosa ciudad de Medellín, Colombia y soy asesor de teología para TIRFAN, América Latina y Caribe Me llama la atención que incluye dos términos, paz y justa y me parece que es un intento correctivo porque paz no es ausencia de problemas, la paz justa es más relacional es decir, la paz justa no es paz para mí solo o para algunos, sino es paz para todos que todos los seres humanos sean tratados con dignidad entonces paz justa creo que es algo más relacional es dar un trato de dignidad y buscando el bienestar de todas las personas quiero pensarlo desde la fe cristiana creo que los creyentes tenemos que tomar del ejemplo de paz y justicia que el Señor nos enseñó y Jesús vino a traer una paz que el mundo no trae porque la paz que trae el mundo es basada en clases, en posesiones materiales, en poder, en riqueza la propuesta de Jesús es en función de la dignidad de la persona todos portamos la imagen de Dios ¿cómo podemos? entonces teniendo conciencia de eso y comenzando a practicarlo en lo cotidiano se me ocurre que la casa, el hogar, es una escuela de paz justa en la manera en que nos concebimos independientemente si es mujer o hombre, niño o adulto nos tratamos con respeto, nos sentimos parte de una comunidad en la que todos colaboramos y construimos un medio de trato y de convivencia distinto eso tiene que pasar a otros segmentos, el vecino, el trabajo y por supuesto yo creo que es de la fe, la iglesia o las comunidades de fe tengan o no tengan templos, también son escuelas de formación para una paz justa estoy viviendo en Medellín y yo quiero utilizar a esta ciudad hermosa les invito a que la vengan a visitar, la gente es espléndida, te tratan muy bien llegamos a una comunidad de fe, que es la iglesia bautista misionera acá en la comuna 9, en la Milagrosa creo que esa comunidad para nosotros fue un signo de paz justa siendo venezolanos, no nos conocían muy bien nos acogieron, nos dieron un lugar donde vivir mientras buscábamos arriendo nos decían donde se conseguían las cosas, donde pueden comprar, donde está más económico si necesitan algún apoyo con los documentos, ese tipo de asuntos creo que esa comunidad fue un signo de paz justa para nosotros que no nos discriminó por venir de otro lugar sino que fue un signo de Dios para nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!